Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende, mamita Durmiendo, vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues de mi brazo Quiero dormir durmiendo Quiero seguir soñando Hasta que tú comprendas Que yo vivo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Por la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Quiero dormir eternamente Y no despertar jamás Que yo sigo enamorado Y no despertar jamás La gozaza del país ¡Sabor! Quiero vivir durmiendo No quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Pero que anoche soñé contigo Soñé que te estaba besando No quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Cuando desperté me puse a llorar Cuando vi que no era cierto Quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Ave María, mamacita Cosa rica de mi vida Cómo te estoy adorando Me quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Venga acá, negrita mía, mira No me sigas engañando ¡Ago salsa! No quiero vivir durmiendo No quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Por ti yo espero, mi negrita Que regreses a mi lado No quiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Dumiendo, durmiendo, durmiendo Dumiendo, durmiendo No quiero morir soñando contigo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando Cuando regresé me puse a llorar Cuando vi que no era cierto Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir soñando No quiero, no quiero Mira, mira, negrita No quiero verte llorando ¡Ago salsa! ¡Ago salsa! ¡Ago salsa! ¡Ahí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los muchachos se la comieron ahí Me gustó ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con los aplausos, señoras y señores? ¡Venga esos aplausos! Ellos son los soneros de la Polo Sound Tremendo sabor Changó en exclusiva Para todos los salseros de corazón De verdad que sí Y más faltaba Tremendo sabor Música bonita Música selecta Para todos los salseros En esa madrugada Ya prácticamente del sábado Con mucho estilo y con mucho sabor ¡John! Una vez más Saludos para mi hermano John Para Janet Para toda mi gente de Palmira Señorial Tielita ¿Cómo estás? Muchos besos para ti De verdad que sí ¡Ah! 35 años De vida ¡Ales! ¡Ales bueno! Señoras y señores Vamos a seguir Con esta melodía Bonita Para todos los salseros Aquí presente ¡Vámenos! 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 Gracias.